Gente del canal, aquí tenemos a la mamá de los bebecitos, a los que le decimos los popis y vino a hacerme la visita, miren aquí tenemos a la bebecita de ella y entonces voy a aprovechar que le vamos a dar una gran sorpresa Tiene que cerrar los ojos, cierra los ojos, espera Abre los ojos ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡No! ¡Vuelve a cerrar los ojos! Mira a ver si tú sabes qué cosa es esto ¡Ay! ¡No me digas eso, mía! Mira a ver si tú sabes lo que es ¡No llores! ¡Ay, mía! ¿Te gusta? Abre ¡Qué es eso, vieja! Eso es un regalo que te hacen los cholitos del canal para ti, para tu esposo y para tus hijos, ¿ok? ¡Ay! ¡Se lo voy a agradecer! Disfrútalo mucho y espero que cuando vaya magas arroz ¡Claro que lo voy a cocinar ahí! ¡Ay, Dios! Bueno, ahí te lo tenía, iba a ir a tu casa pero ya que viniste a verme aproveché para que recibiera tu regalito sentado en mi casa buscara a mi niño que estaba aquí y ya que llegué aquí Sí, mi amor Quiero verte no solo para esto, sino para verte yo sé si ya te has venido otra vez aquí a la casa yo lo sé pero a lo mejor las personas piensan que me olvidé de ti ¿Por qué? Y uno lo que está es gestionando las ayudas tú sabes, ¿no? ¡Tú va a ser lindo! Y entonces de ti no me olvido nunca y ahí tienes los culeritos para bebé ¡Ay, sí! No tenía ninguno, mira No tenía ninguno ¡Titi! Yo no le estaba poniendo, mira Esos son ya reciclados ¡Mira, mira! Está bueno Pues dale, pasa para allí, para la cama y pónselo ahora mismo que que quiero ver cómo le queda A ver cómo le quedó ¡Ja, chao! ¡Oye, mi amor, qué lindo! ¿Le quedaron bien? Mira Una vez te pregunté y me dijiste la tercera etapa Bueno, mira, coge unos alfileres ¡Ay, gracias! Y un termómetro eléctrico ¡Mira! Mira, ese está conmigo el barrio, mira Yo nunca tenía palabra a mí ¿Verdad que no? Mira, el gato se está conmigo el barrio ahí ¡Ay, mi madre! ¿Ves? Es más que en grado Fahrenheit Hay que dejarlo apretado Espírate Ahí Vamos a ver si puedo hacerlo Así enciende y así apaga Esto yo no lo tenía Yo no tenía para mis hijos Con la falta de medicamentos El termómetro que hay aquí Tampoco Tengo medicamentos Bueno, déjame preguntarte algo Mira, te voy a preguntar algo Bueno, que no lo habíamos hablado Pero hay algún medicamento específicamente Que tú necesites Mira, ellos toman el quetotifeno Que se fatigan El quetotifeno ¿De los niños cuáles son los que se fatigan? La chiquitita esta, todos los otros ¿Y qué toman ellos, quetotifeno? El quetotifeno en pastillas Entonces, para la chiquitita esta Viene siendo quetotifeno Pero en suspensión En suspensión Porque en pastillas no se lo puedo dar Bueno, yo quetotifeno no tengo Yo tengo otros medicamentos ahí Vamos a ver qué se puede hacer Antibiótico, algo, vieja ¿Y antibiótico exactamente para qué? O cefalecina O amoxicilina O... Esto... Acitromicina Acitromicina Esas cosas que son antibióticos ¿Y quién es el que tiene que tomar eso? El acitromicina Pero yo también no va a catarro Cuando tenga un catarro O tenga un proceso infeccioso O sea, pero ahora mismo Ahora mismo de urgencia Ninguno tiene que tomarla No, no Ok, entonces Yo tengo esos medicamentos Cuando tú realmente los necesites Tú vienes y me los pides ¿Oíste? Porque hay que tener controladas esas cosas Tú sabes cómo son las cosas hoy en día Cuando tú los necesites Tú vienes y me los pides Que yo los tengo ¿Ok? No te miento Mira, aquí están ¿Cómo que no, muchachas? Mira ¿Los ves ahí? Mira La amoxicilina Ayer mismo le enviaron Para ayudar a quien le haga falta Cuando realmente tú las necesites Tú vienes y me dice Choli Y los medicamentos Está bien, mi vida Está bien Y si tú oyes a alguna persona Sí Que necesita algún antibiótico O alguna cosa porque esté mal Que ya me ha sucedido Pues bueno Vienes y me lo dices ¿Ok? Ah, bien Bueno, mi amor Mira, espero Que te guste mucho el regalito ¿Cómo que no? Si estoy sin corazón Si estoy sin corazón Los culeritos Le vinieron tremendo De maravilla De maravilla Bueno Los cholitos de mi canal Te mandan un fuerte abrazo Y que te cuiden mucho Igualmente Y que disfrutes ese regalo Que viene de parte de ellos ¿Ok? No, como que no Así que nada Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!